¿Qué tal queridos amigos del mundo de Casasola? Hoy estamos haciendo un video más para todos ustedes desde el Parque Nacional Tikal Nos vinimos para acá y no les documenté nada de una vez al hueso desde el lugar que vinimos a visitar en esta ocasión Así que vamos a presentarles lo primero, estamos en la Plaza Mayor y lo que tenemos al fondo es el Gran Jaguar Allá está este templo maya que pues es un icono de los guatemaltecos Cualquier persona en el mundo identifica de forma fácil porque pues fue la cuna de la civilización maya Así que vamos a hacer el recorrido por los diferentes templos, acompáñenme a disfrutar este video Muy bien, la única forma de poder subir a estas pirámides es a través de esta escalera Pues obviamente se mantienen en conservación, se están cuidando para evitar que se dañen las estructuras, las pirámides mayas Que pues mucho les decimos ruinas porque están en ruinas pero en realidad su nombre correcto es pirámides o templos mayas Así que vamos a subir para apreciar de una mejor forma el templo del Gran Jaguar Hagamos una pausa acá, quiero mostrarles lo perfectas que eran estas construcciones El tipo de materiales que utilizaban era piedra caliza si no estoy mal, los bloques perfectamente cortados Si ustedes se dan cuenta el desnivel que hay entre esta y esta, pues haciendo un detalle bastante bonito La pared prácticamente lisa, no tiene cortes pronunciados o que se noten hechos de mala forma por decirlo de alguna manera Así que sigamos subiendo, ya voy cansado pero estoy seguro que vale la pena Lo que vamos a poder observar acá será la plaza mayor, ya estuvimos en el templo 5 que también era bastante grande Bonito, les muestro el video en este momento en lo que yo termino de subir Y la verdad es que sorprende cuando uno lo ve, pero cuando uno ve el Gran Jaguar y este otro templo Definitivamente que es muchísimo más sorprendente Vamos cada vez más alto, miren ustedes la altura a la que estamos Y estas escaleritas diseñadas perfectamente para no tener que subirse directamente en el templo Y de esa manera cuidamos esto que es patrimonio cultural de la humanidad Esta es la cresta de este monumento, que bonito Y allá se puede observar justamente el Gran Jaguar desde las alturas Ya saben mis queridos amigos del mundo de Casasola, pueden suscribirse a este canal Suscríbanse Ni siquiera estamos parados sobre la pirámide sino sobre la madera Para no tener que dañar, y esto es lo más cerca que vamos a poder llegar de este templo Pueden ver ustedes adentro del templo, para que puedan ver ustedes lo que hay allá adentro Este es el lugar donde los reyes mayas, los príncipes mayas Veían lo que estaba sucediendo con su pueblo Esta es la vista que ellos tenían mis amigos, hoy la estoy disfrutando Gracias al mundo de Casasola, nos vinimos hasta el Petén, hasta el Parque Nacional Tical Para llevarles a ustedes esta increíble vista El Gran Jaguar Bueno mis queridos amigos del mundo de Casasola Seguimos mostrándoles a ustedes lo más cerca que podemos estar de este templo O por lo menos de la parte alta Esa parte cuadrada ahí, era en donde se paraba el rey Para poder observar a sus alrededores Tenía esas graditas que pueden ver ustedes ahí Esto con el paso del tiempo se ha ido borrando pero son jeroglíficos Y si dan cuenta ustedes allá arriba también hay una especie de rostro Que la verdad cuesta distinguir pero que seguramente tiene algún significado En la parte de adentro son como habitaciones Como algunas recámaras por decirlo de alguna forma Y pues seguramente algún sitio sagrado para poder estar ahí No cualquier persona podía llegar hasta el templo Este observatorio, este mirador está bastante bonito Esto realmente es de felicitar a la administración del Parque Nacional Tical Pues si vale la pena, nos da la oportunidad de estar acá en la parte alta de esta pirámide Sin tener que dañarla Vamos a hacer un zoom para ver si logramos ver desde acá al pisote que va corriendo allá Hay que destacar también que a lo largo del recorrido pudimos ver monos araña Creo que algunos araguates o monos abulladores También vimos a una zorra De lo que pueden encontrar Recomendaciones Si, tienen que venirse por lo menos tres días Es decir, un día para venirse de la ciudad de Guatemala para acá Son 10 horas de camino El camino de Izabal para acá La verdad es que está bastante, bastante malo Tienen que tener en cuenta que son 530 alrededor Ya les dejo el dato acá exacto para no mentirles Y tener en cuenta también que la carretera de Río Dulce para acá Está en pésimas condiciones Pésimas También eso es de lamentar Pero vale la pena Vale la pena Considerando que son 10 horas de camino desde la ciudad de Guatemala Para este hermoso lugar ¿Cómo funciona el tema? Llega uno a una garita que está de donde estamos en este momento nosotros A 17 kilómetros No podemos ir a más de 45 kilómetros por hora Es una recomendación que hace la administración del parque Para evitar tener riesgos con los animales silvestres Que están también a lo largo de la carretera Luego de 17 kilómetros llegamos al área de parqueo Al área de recepción por decirlo de alguna forma Y allí le dan a uno este brazalete Para poder ya ingresar Poder caminar Está la opción de contratar a un guía Está la opción de venirse usted por su propia cuenta Vale la pena contratar al guía Porque les va a ir diciendo los nombres de los templos Y los va a ir ubicando Eso sí De forma demasiado rápida Y personas gorditas como yo No vamos a aguantarle el ritmo a uno de esos guías Así que es de considerarlo Y luego pues puede caminar Hay varios kilómetros de senderos para poder movilizarse Todos alrededor de la gran plaza Que les mostramos en este momento Hay muchos templos alrededor Hay muchos lugares para poder conocer Para poder caminar y disfrutar con toda la familia Y poder observar también parte de la fauna silvestre que hay en este lugar Esta es la sensación que se tenía Imagínense ustedes los mayas acá Esta era la sensación que daba Estar acá arriba Era lo más cercano al cielo que ellos tenían Y pues sí que daba alguna sensación como gratificante Estar acá arriba Y estar caminando encima de varios siglos de historia Varios siglos de haberse construido esto Relativamente o realmente es mágico estar por acá No olvides suscribirse al mundo de Casasola Mis amigos del mundo de Casasola Ya me retiraba Ya estaba yéndome Y miren lo que encontré de aquel lado Muy bien Ya estoy al nivel de los simples mortales Una vez más mis queridos amigos Hoy desde el parque nacional Tikal Vamos a llegar a otra vista del gran jaguar Pero ahora desde acá Desde el suelo Lo que quiero mis amigos Es mostrarles el detalle de las pirámides mayas Miren las dimensiones Que enormes Imagínense ustedes los mayas De los que no eran los reyes Llegar hasta acá si se podía Si es que se podía Y poder ver para arriba El mensaje que esto dejaba La altura a la que podían ver ellos a sus reyes Era bastante increíble El mensaje que dejaba justamente eso Poder ver a sus emperadores Pero solamente desde el suelo Muy bien mis queridos amigos ¿Se acuerdan de la cresta que les enseñé Cuando estábamos en la parte de arriba? Pues ya vinimos caminando hasta acá Y es esta otra edificación Lo que ustedes pueden observar Hasta allá arriba Bastante, bastante arriba Van a poder observar Pues es casi imperceptible Por lo difícil y lo lleno de maleza que está ¿Verdad Crista? Sí, sí, sí ¿Te gusta Tikal? Sí A ver contanos ¿Qué te gustó del gran jaguar? Sí, porque es muy aterrador y cuidado Este es el templo que les estaba diciendo El templo 3 Así lucía Eso se me olvidó contarles anteriormente Mis queridos amigos Estos templos tenían color No eran grisáceas Como ahora se pueden observar ¿Qué fue lo que ya vimos? Esto que está cerca Este lo vimos Y este Ahorita estamos Acá Y vamos a caminar Hacia el mundo perdido Ah no Estamos en este Estamos en el palacio de las ventanas Perdón, son solo ventanas No son siete Entonces habían siete Muy bien Miren que interesante Ese jeroglífico Como una máscara ¿Verdad? Se ve la nariz Ajá Los ojos Nariz Dientes Abajito Podría ser la nariz Los dientes Abajo Y atrás La oreja Cabal A pesar de que el tiempo Lo ha dañado Todavía se logra observar Perfectamente bien Vean ese Ese lazado Como se lo hacía Qué interesante O sea Está tallado en piedra Las horas hombre Que esto debió tomar ¿Qué dice ahí flaca? ¿Qué dice? Y llegamos ahora A este sitio Que se llama Mundo perdido Ya pueden ver Algunos murales Y aquí a nuestra Diestra Otro templo maya Ya vamos a llegar A la parte frontal Cristo ¿Querías decir algo? Es que Se llama Mundo perdido Este lugar Porque nunca Lo han conocido Ni siquiera nosotros Pero ahora Lo estamos conociendo Ahí está Una pirámide más Ahí está la otra Allí enfrente Hay una más grande Todavía No Ya vieron Ya vieron el mirador Que está en la parte De arriba Pues para allá Vamos ahorita Esta es la gran pirámide La estructura Grande Es decir La base De la pirámide Es bastante Bastante grande Así se veía En sus mejores tiempos Así se ve ahora Y si se dan cuenta La base es Inmensa Bastante grande No es tan alta Pero si es grande O a lo mejor Y si es bastante alta 70, 71 72, 73 138, 139 140 150 Mis amigos Del mundo de Casa Sola Bienvenidos Al mundo Maya Pues bien Mis queridos amigos Del mundo de Casa Sola Si bien la experiencia De andar recorriendo Los templos En la parte de abajo Es increíble Estar acá arriba Es simplemente magia Simplemente magia Es redonda Ajá En esta se mira Un maya Un maya Justamente Y ahora Miramos este Este todavía No le encuentro forma Es el centavo Una fichada De 25 Muy bien Y finalmente Llegamos hasta El templo Número 4 Que es verdaderamente Grande En sus bases Y en altura Muy bien Mis amigos Del mundo de Casa Sola Después de Muchísimas gradas Ya llegamos Hasta la parte De arriba Y por supuesto Que vale la pena Soy Krista Y me gusta mucho Estar aquí Que allá hay un hotel Hermoso Y allá está Cal Del Gran Jaguar Del Gran Jaguar Ajá Así se llama ese templo Te gusta Si Estamos en la parte Literalmente más alta Al menos A donde se puede llegar Al fondo Les voy a mostrar En este momento Se puede ver Toda la La selva de Petén No cabe duda La majestuosidad De Tikal Increíble Tener la oportunidad De ver Animales silvestres Muy bien Estamos en la Acrópolis Norte Y nos encontramos Este pasadizo Lo que conduce Abajo de La pirámide Y se Se profundiza Tratar de mostrarles A ustedes Aunque yo soy muy miedoso Pero vean Ustedes Esto se va Por debajo De la pirámide Prácticamente Lo cual nos da La pauta Que pues esta Pudo haber sido No sé Una tumba Algún lugar Donde resguardar Algo Algún tesoro No sé Tal vez algún experto Que nos ayude Dejándose sus comentarios Acá abajo Y nos explique Pues que es esta bóveda Que está acá abajo Bueno no cabe duda Mis queridos amigos Del mundo de Casasola Que la caída del sol Le da unos matices Diferentes Y más interesantes A estos sitios Arqueológicos Lo despierta Es una energía Diferente Bastante Interesante La que se puede apreciar Estamos rodeados De montículos mayas Allá hay uno atrás De este lado hay otro Quiero ir a explorarlo Un poquito Allá del otro lado También hay otro Se los voy a ir mostrando Poco a poco Le damos la vuelta a esto Para que lo puedan observar Seguimos caminando Y encontramos rápidamente este Vean ustedes La formación de la puerta Súper interesante Y al fondo una estela Nuevamente vemos A un maya Todos tenían una estela Redonda Petroglifos Y una vertical Que seguramente Algún experto Si sabe descifrar Nosotros nos vamos a quedar Con la duda Nada más Vean esta Varias estelas Cada una de ellas Con esta formación Si ustedes saben De qué se trata Les pido que dejen Sus comentarios Y me lo expliquen Yo no lo sé Y ahí está Esta otra pirámide Es literalmente Enorme Es gigantesco Es muy hermoso Yo no conocí a Tikal Y pues estoy bastante sorprendido Y maravillado Con la magnificencia De estas edificaciones